Enrique Santiago es portavoz parlamentario de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados, es secretario de Estado de la Agenda 2030. Señor Santiago, ¿qué tal está? Muy buenos días. Muy buenos días, un placer estar con ustedes. Gracias, le hemos llamado para hablar de memoria democrática, pero me va a permitir que le pregunte primero por estos diferentes tipos de malestares que estamos viendo en nuestro país. Se movilizan en la calle, salen claramente diversos sectores. Estábamos mirando especialmente lo que está ocurriendo en Cádiz, que poco tiene que ver exactamente con el transporte, que poco tiene que ver con el campo, con la ganadería, pero todo se transforma en eso, en una sensación de malestar. ¿Le preocupa a usted el malestar? ¿Cree usted que puede suponer un problema político añadido para el Gobierno? Bueno, en primer lugar, un cariñoso saludo y toda la solidaridad para los trabajadores y las trabajadoras de la provincia de Cádiz, que saben perfectamente que desde luego hemos estado trabajando, yo mismo he estado en la factoría de Airbus de Puerto Real, reunido con el Comité de Empresa, para intentar evitar su cierre. Y saben que estamos trabajando intensamente en un proceso de reindustrialización de España, en transición energética, una transición también industrial verde, otro modelo de industria que sea sostenible, adaptado a las nuevas necesidades y que genere sobre todo empleo decente. Y lo estamos trabajando de distintos frentes. También la reforma laboral. Hemos heredado un país con muchísimos problemas. Nada más llegar al Gobierno, pues nos ha tocado la peor pandemia en 150 años y bueno, hemos conseguido garantizar unas condiciones de vida dignas. Yo lo que les pido a los trabajadores es que tengan confianza en el trabajo que está haciendo este Gobierno. No, no. Obviamente la economía en este país no está intervenida por el Estado, depende de las decisiones de empresas privadas, pero desde el Gobierno se está haciendo todo lo posible para potenciar la reindustrialización. Y lo que sí que le diría en general a la sociedad española es que no confundamos y no demos argumentos a una posición política de derechas que ha sido implacable durante la pandemia, a diferencia del resto de posiciones en Europa, que ha aprovechado la pandemia para desgastar las instituciones del Estado y la democracia y que sin duda va a aprovechar ahora este malestar social, ya digo, por problemas heredados que vienen de larga data, para seguir desgastando el Gobierno progresista de este país. Y lo digo igual para todo el resto de sectores en conflicto en este momento, en el campo, o situaciones que puedan también surgir y que requieran el apoyo del Gobierno. Es decir, no para de trabajar este Gobierno para arreglar todos esos miles de problemas heredados que todo el mundo sabe que no son de ahora, precisamente. Señor Santiago, usted ha negociado en el Gobierno de coalición parte de esta Ley de Memoria Democrática que comentábamos con Meritxell Planella en el resumen de prensa aquí en España a las ocho. Ciudadanos ha dicho que no va a apoyar ese proyecto de ley. Esquerra Republicana de Cataluña pone el listón muy alto. El Partido Socialista dice que no está dispuesto a pagar ese precio. Y ustedes reciben críticas, críticas de la izquierda. Quiero preguntarle, ¿esta ley peligra en estos momentos o da usted margen a la negociación parlamentaria? ¿Cree usted que podrá salir adelante? Yo estoy convencido que esta ley va a salir adelante. En primer lugar, creo que es una excelente noticia para las víctimas, que es para quien está pensada esta ley. Es el fin de la impunidad de los crímenes del franquismo, es arreglar un problema recurrente, como sabe cualquiera que nos escuche, un problema recurrente que la sociedad española no puede seguir cerrando los ojos y no podemos permitir que siempre interfiera a la hora de poner en marcha agendas políticas en nuestro país. Es una reivindicación justa de las víctimas que se ha arreglado en la inmensa mayoría de los países de nuestro entorno. Y ahora lo que vamos a hacer es remover los obstáculos que los tribunales han dicho que tenían hasta ahora. La supuesta prescripción de estos delitos o que estos delitos eran no amnistiable crímenes internacionales que la Corte Penal, el Estatuto de la Corte Penal Internacional ordena perseguir o que el derecho internacional desde al menos 1899 ordena perseguir. Vamos a darle esas herramientas que, según los jueces de este país, no tenían hasta ahora, a pesar de que el derecho internacional existe. Es decir, la ley de amnistía no es un obstáculo. La ley de amnistía es una conquista democrática frente al búnker franquista, que sabemos todos que no quería que llegara la democracia, ni siquiera muerto Franco. Nosotros podemos discutir cuál es la técnica más adecuada. Ahora, desgraciadamente, el derecho no es una ciencia exacta, no es como las matemáticas, no es como la física y luego para su aplicación requiere de los tribunales. No queremos que la vía sea anular nada, porque es dar el argumento también a muchos jueces que yo personalmente creo que no han hecho su trabajo, no han aplicado el derecho internacional pudiendo hacerlo, pero ahora les vamos a dar esas herramientas para que lo puedan hacer, pero tampoco está claro en nuestra legislación cuáles son los efectos de anular una ley. Es decir, nunca se anula una ley, la Constitución no existe, un procedimiento para anular una ley, pero en todo caso, sinceramente, creo que cada día tiene más apoyos al margen de lo mal que algunos estén explicando esta ley y creo que vamos a conseguir la mayoría suficiente. ¿Quién está explicando mal esa ley, señor Santiago? Bueno, yo creo que es un debate muy complejo y se mezclan muchas cosas. Desde los medios de comunicación muchas veces no se explica bien, hay portavoces de fuerzas políticas que también confunden aspectos que no vienen al caso. ¿Y el Partido Socialista la está explicando bien? Bueno, yo creo que desde luego se puede dar argumentos mucho más claros porque lo que no se puede es centrar esto en la lidamistía, hay que centrarlo en que hay que acabar con la impunidad, igual que se ha acabado en todos los lugares del mundo donde se han hecho transiciones correctas. Mire, por ejemplo, en Sudáfrica. Lo que pasa es que sabe lo que ocurre, que aquí el debate, yo creo que esto es muy importante resaltarlo, cuando hablamos de acabar con la impunidad, no estamos diciendo que haya que meter a nadie en la cárcel porque luego ha transcurrido el tiempo, por una parte, y por otra parte hay muchas formas de hacer justicia. Las víctimas lo que necesitan es que haya una verdad judicial y que haya mecanismos de reparación. Eso es justicia, eso es acabar con la impunidad. Y creo que todo esto no se está sabiendo explicar correctamente. Sí, se lo planteaba porque la enmienda, precisamente, que ahora mismo centra parte de los comentarios en la política, cómo se ajusta la interpretación de la ley de amnistía de 1977 en el nuevo texto. Hemos escuchado al ministro Bolaños, por ejemplo, decir que no cambia nada y a usted decir que puede cambiar bastantes cosas. Claro, a ver. Es decir, usted entiende la desorientación de muchos de los oyentes, ¿no? Cuando encontramos en el mismo gobierno dos interpretaciones distintas sobre la misma enmienda. No, yo no creo que sean interpretaciones distintas. Sí creo que se puede explicar mejor. Yo les agradezco muchísimo poder explicar. Es un tema técnicamente muy complejo. Es muy difícil explicarlo en 20 segundos. A ver, es cierto que la enmienda no cambia la ley de amnistía. Eso es correcto. Lo que no es correcto es interpretar que, como no cambia la ley de amnistía, no se va a poder acabar con la impunidad de los crímenes del franquismo. Sí se puede acabar, porque es que las amnistías no pueden amparar graves crímenes contra la humanidad. No pueden amparar los crímenes de tortura, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad. Pero eso lo establece el derecho internacional desde 1899, lo establece en los tratados firmados por España al menos desde 1966 y lo establece claramente nuestra Constitución desde el año 1978. Y eso es lo que hay que explicar. Una cosa es que no se vaya a cambiar la ley de amnistía, es correcto. Otra cosa es deducir que por no cambiar la ley de amnistía va a permanecer la situación de impunidad. Eso no es correcto. Pero el equipo del señor Bolaño, señor Santiago, dice, recuerda, modificaciones penales o las modificaciones penales no se pueden aplicar de forma retroactiva en este país. Bueno, esto ya sabe que esa parte de Mocloa está subrayándola en estos momentos. Bueno, sí, sí, pero eso no es técnicamente correcto. Eso, mire, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos lo que establece es que ese principio, que es el principio general, tiene una excepción. La excepción es cuando la aplicación de ese principio permite quedar en situación de impunidad estos graves crímenes. Y eso es lo mismo que se aplicó en el Estatuto del Tribunal de Nuremberg. Es decir, tampoco es un invento de ahora. Está avalado por Naciones Unidas desde el año 1946 de forma expresa. Pero, mire, insisto, el Partido Socialista y Unidas Podemos hemos hecho nuestro trabajo. Hemos puesto la enmienda en la ley que se requería para acabar con la impunidad. No nos confundamos. Ahora, quien tiene que hacer su trabajo es la justicia, porque esto es un Estado de derecho con división de poderes. Y no basta simplemente hacer las leyes, hay que aplicarlas. Yo, sinceramente, creo que en este país ha habido un problema muy serio durante 40 años de no aplicación de las leyes, en concreto de los convenios internacionales, lo cual ha llevado a no interpretar las leyes españolas y la ley de amnistía como nos ordena el derecho internacional. Y eso es lo que se va ahora a intentar variar. Y creo que con los socios, yo me he sentado ya con varios socios habituales del Gobierno, entienden la enmienda perfectamente. Hay que salir un poco de este debate sobre si amnistía sí, amnistía no. Ese no es el debate. La amnistía, insisto, es una conquista de todos los demócratas de este país frente a los que no querían que a un muerto franco llegara la democracia. El problema es, en ciencia jurídica, que no es una ciencia exacta, cómo removemos esos obstáculos. Con los socios que yo me he sentado ha habido comprensión. Yo estoy seguro que vamos a poder articular un acuerdo para dar este paso que es histórico. En estos momentos la comunidad internacional, los defensores de los derechos humanos, están expectantes y saludando lo que se está haciendo en España con esta propuesta que hemos hecho. Enrique Santiago, secretario de Estado de la Agenda 2030 y portavoz parlamentario de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados. Le agradezco sus explicaciones aquí en la radio pública. Muy buen día. Gracias. Yo les agradezco muchísimo a ustedes y a su disposición para poder seguir explicando cuando crean necesario. Muchísimas gracias.